Oh oh, Chari era el fenomenal, gabor de la comisión, esto es vida calle M. Real Music, yes, yes Estoy loco que te sueltes tú, loca de que yo te tente y sé Y no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía Y yo loco que te sueltes tú, loca de que yo te tente y sé Y no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía Yo no sé por qué pero le gustó a la nena, le inyecto la comisión y ven ellas envenenas A mí que me frenas el bolso haga en huelleta, cuando le metas lo mando a la puñeta Yo te juro por tu madre que quiero que te sueltes, prometo perrearte hasta la muerte Y pa' que te aloque, vamos a mi apartment en el loque, te subo la nota y te balofoque Ella está suelta y coqueta por la pista, se ve como modelito y usted revista Ni quien se resista, ella es media erica pero estamos rompiendo la pista con el gabo Ella está suelta y coqueta por la pista, se ve como modelito y usted revista Ni quien se resista, ella es media erica pero estamos rompiendo la pista con el gabo Real Music Life Es que yo, estoy loco que me sueltes, loca de que yo te viento y sé Y no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía Y oh oh oh, loco que me sueltes, loca de que yo te viento y sé Y no aguanto más las ganas, quiero hacerte mía Ya tengo un par de tragos en la nuca, yo no monto faltas cucas Duro voy a tumbarle la peluca Y Ariel, dale ron con piña Yo le gusto a las doñas gringas, también a las niñas Yo te mato, o tú me matas En pipa, yo quemo la mata Sin panty, espérame en bata Ellos sueltan maleanteo, pero es maleanteo de guata Yo te mato, o tú me matas En pipa, yo quemo la mata Sin panty, espérame en bata Ellos sueltan maleanteo, pero es maleanteo de guata Se ve heavy duty, moviéndote ese booty Se me pega cuando prendo un filete frutti Se me pone activa, dale mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perreo siga Se ve heavy duty, moviéndote ese booty Se me pega cuando prendo un filete frutti Se me pone activa, dale mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perreo siga Se ve heavy duty, moviéndote ese booty Se me pega cuando prendo un filete frutti Dale mano arriba que te voy a dar con gana Pa' que este perreo siga Real Music, que es gay Estoy loco que te suelto tú Loca de que yo te diente y sé Que no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Ay oh oh oh, loco que te suelto tú Loca de que yo te diente y sé Que no aguanto más las ganas Quiero hacerte mía Cabo G El de la Comisión Vida Calle Eon Real Music Y Ariel Soy lo Oye Cabo Dile Soy lo El de la Comisión Soy el de la Comisión Jajajaja El de la Comisión El de la Comisión La Comisión Soy el de la Comisión Gracias por ver el video.